La maldad no ha sido uno de los temas más abordados por la psicología científica. Es un término difícil de explicar y genera cierta resistencia en los psicólogos sociales, básicamente por tres motivos. El primero, por sus connotaciones morales y religiosas que podrían cuestionar la cientificidad. El segundo, por su cercanía con conceptos como agresión o prejuicio, que actualmente podrían explicar muchas conductas etiquetadas como maldad. Y el tercero, porque el término realmente es ambiguo. Es difícil hacer un estudio científico riguroso. A pesar de lo anterior, para los autores el término puede y debe estudiarse empíricamente. La definición dentro de la psicología social de forma genérica se describe como el daño intencional, planeado y moralmente injustificado, que se causa a otras personas. De tal modo que denigra, deshumaniza, daña, destruye o atenta contra personas inocentes. Sin embargo, lo difícil es que los científicos se pongan de acuerdo si esta definición describe acciones leves o acciones extremadamente violentas como tortura, crímenes en masa o terrorismo. Expertos consideran que la maldad no solo abarca los actos más extremos, sino que también la ausencia u omisión de determinadas conductas. La pasividad puede ser considerada maldad, especialmente cuando se causa daño grave sobre otros. Según la psicóloga Valeria Sabater, en apariencia el ser humano está orientado biológicamente hacia la sociabilidad, hacia la empatía y el cuidado de los suyos. Solo así nos permitimos sobrevivir como grupo y avanzar como especie. Sin embargo, si hay algo que sabemos es que la maldad humana existe, y de hecho, hasta ahora conocemos ese origen común que lo explica, y que los científicos han categorizado como factor D. El mal tiene muchos rostros. Philip Zimbardo, psicólogo social y antiguo presidente de la Asociación Americana de Psicología, señala que en este comportamiento hay algo más que el simple deseo de degradar, humillar, controlar y causar daño a nuestros propios semejantes. Tenemos claro, no obstante, que pueden existir distintos tipos de condicionamientos capaces de mediar en estas dinámicas agresivas. Sin embargo, los neurólogos, psiquiatras y psicólogos se han preguntado si no puede existir un eje común que explique buena parte de esos comportamientos. Pues al parecer, sí. Hace solo unas semanas, científicos de la Universidad del Ulm y la Universidad de Kobles-Landau, en Copenhague, publicaron un interesante estudio donde introducirían un concepto, el factor D. Este concepto recogería y describiría todos estos comportamientos de núcleo más oscuro de la personalidad humana. Decidieron averiguar si en el campo de la maldad humana, al igual que ocurre con la inteligencia, hay también un factor general presente en cada uno de nosotros. Un factor donde haya personas que tengan más inteligencia que otras. Y así tras realizar un detallado y concienzudo estudio, con una amplia muestra de 2.500 personas, los resultados fueron significativos. Parece existir efectivamente un componente general al que llamaron factor D, conformado por lo que denominaron como nueve rasgos oscuros. Los nueve rasgos oscuros del factor D son egoísmo, entendido como la preocupación excesiva por los propios intereses. El maquiavelismo, que define a la persona con comportamientos manipulativos, frialdad emocional y mentalidad estratégica en busca de intereses propios. Ausencia de ética y sentido moral. Narcisismo, hace referencia a la admiración excesiva por la propia persona y búsqueda continuada del propio beneficio. Derecho psicológico, hace la referencia a la convicción por la cual una persona se siente merecedora de más derechos y concesiones que los demás. Psicopatía, déficit afectivo, baja empatía, insensibilidad, tendencia a la mentira e impulsibilidad. Sadismo, comportamientos donde no se duda en infligir dolor a los demás mediante cualquier tipo de agresión, ya sea físico o psicológico. Estos actos además les generan placer y sensación de dominio. Interés social y material. Búsqueda constante de ganancias, ya sean refuerzos sociales, objetos materiales, reconocimiento y éxito. Malevolencia. Preferencia por hacer el mal, ya sea mediante la agresión, el abuso, el robo o la humillación. Ingo Setter, coautor de esta investigación, señala que el factor D puede entenderse como esa personalidad oscura donde quedan integrados gran parte de estos rasgos. Así, el hecho que más caracteriza a la maldad humana es que no solo busca en todo momento el beneficio propio. Las personas caracterizadas por ese factor encuentran además justificación en sus propios actos. Como vemos, todas las ideas dejan a un lado las posibles explicaciones neurobiológicas y sociales que pueden determinar estos actos. Por lo tanto, se trataría de una valiosa herramienta psicológica para identificar y medir la maldad. No obstante, y ya para concluir, vale la pena recordar aquí una cita de Fyodor Dostoyevsky. Nada es más fácil que identificar la figura del malvado, pero nada es más difícil que llegar a entenderlo.